Bien, siéntese por allí, ok, ok, ahora, se va a relajar, va a poner su piecitos aquí, me voy a sentar aquí mientras, ok, ok, donde estés se sienta cómodo, aquí, meten su piecitos por aquí, meten su piecitos por aquí, ok, manténgalos ahí, manténgalos por aquí, ¿Qué es lo que le están haciendo a Josué? ¿Qué? Periquiódico, me vas a cortar los cunas, me vas a cortar las cunas, me vas a cortar las cunas, me vas a cortar las minas, todo así es necesario, no, no me las hagas todo, te lo pido, No, 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 no. No, 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 no. Uy, 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 ya va a caer todo usted. El espalho le va a los pies. Va a botarle. ¿Vas para el cuerpo? No. Para el cuerpo tenemos un bañito. Mami, mira un segundo, no me da la coquilla, sí. Como si hacemos un cepillito. Esa es como que las patas se están cepillando. Ok. Ok. Miren, saque solo un pie, solo uno. Ok, se siente mejor. Ok. Ok, ok. Solo faltan dos más. Todo el último. Ok, ¿ya? ¿Y con ese? Sí. Ok. Ok, la mete. Ahora en los ocho pies, por favor. Ok. 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 Esos piecitos van a andar bien relax Oh yes Oh eso lo veo Que capilla Todas las piernas Esta forma parte 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 Ok Esta forma Esto sirve No, ya no No voy a meter A ver si quiero quitarle eso Para que quede tan cómodo Si Bueno tu tía La acella verdad Uy que Puedo poner ese abajo Si No 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 Pero cuando deseas salir Esos Te Jaja Jaja Yang 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 Cuid Yang Gracias.